Recuerdas que te lo dije, que no había nadie en el mundo, que te amara más que yo Que mi amor era sincero, no hubo dicho pasajero, ni tampoco una ilusión Tú mudaste mi cariño, te escogiste otro camino, pero todo te falló Hoy te quedaste en la nada, solito y abandonado, destrozado el corazón Y ahora quieres volver, y me juras que harás que olvide todas las penas que pasen Pero pa' que volver, si al extrañar la herida y al dar de nueva vida, lo volverás a hacer Recuerdas que te lo dije, que no había nadie en el mundo, que te amara más que yo Que mi amor era sincero, no hubo dicho pasajero, ni tampoco una ilusión Tú mudaste mi cariño, y escogiste otro camino, pero todo te falló Hoy te quedaste en la nada, solito y abandonado, destrozado el corazón Y ahora quieres volver, y me juras que harás que olvide todas las penas que pasen Pero pa' que volver, si al extrañar la herida y al dar de nueva vida, lo volverás a hacer Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver, si al extrañar la herida y al dar de nueva vida, lo volverás a hacer Y ahora quieres volver, si al extrañar la herida y al dar de nueva vida, lo volverás a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!